bueno entonces vamos a seguir vale entonces ya hemos creado la vpc y ahora hemos asignado todas las cosas que nosotros necesitamos y tal ahora lo que necesitamos es crear lo que serían los security group que es un security group un security group verdad lo podemos definir casi no es lo mismo es un grupo de seguridad verdad pero es como una regla de un cortafuegos que te permite que te conectes con el internet o que te permita que el internet se conecte a tu puerto 80 o a tu puerto 443 o el 22 para las distintas puertos web o tus puertos ssh o sea que podríamos decir que son como las reglas del firewall que nosotros queremos aplicar para entrar a esta vpc a las máquinas que nosotros queramos si el aquí hay una acotación el grupo de seguridad security group verdad no es no se aplica a la red verdad si no se aplica a la máquina pero no la configura en el sistema operativo sino esto es parte de la api de amazon vale o sea que por un lado tienes lo que es la red por el otro lado tienes las las reglas no y luego cuando tú creas la máquina y tienes que decir esta máquina pertenece a esta red y le quiero aplicar estas reglas de seguridad exactamente bueno pues como se crean estas reglas bueno esto se quiere un piloto de las reglas perdón si primero una una acotación terraform tiene esta abs default security group verdad que es la estas reglas ya viene hecha o se crea el momento de crear el vpc verdad el vpc este y estos y con esta definición lo único que hace es importarla verdad tal vez en un futuro vas creciendo verdad y no quieres que todas tus máquinas se conecten a todas las ip del mundo si no le das un rango de ip definido esto puede ser interesante si quieras aumentar la seguridad de tu linux y cosas así verdad las máquinas o las redes exactamente bueno ahora como se crea primero tienes que crear un grupo de seguridad verdad darle un nombre darle un nombre yo le puse una descripción es siempre siempre ayuda verdad y asociarlo a un vpc eso es todo luego tienes que crear la la ruta la regla perdón este tiene el nombre de la regla se crea con este módulo verdad y defines cuál es el tipo si es de ingreso de ingreso de ingreso verdad como aquí aquí con el protocolo menos uno y por cero cero con esto de ese perdón y egres aquí con el por cero verdad y el protocolo menos uno decimos que todo verdad todo puerto en todo protocolo tcp udp hay sin pi verdad está permitido hacia afuera egress egress verdad bueno aquí definimos que es para el ingres verdad dame para entrar dentro no es decir desde internet exactamente aquí tienes que definir si defines de from port to port verdad y utilizas el mismo número solo va para un port puerto por ejemplo si quieres el 80 y el 81 porque lo utilizas verdad pudiera poner del 80 al 81 el tipo de protocolo verdad tcp para lo que sería web verdad aquí puedes limitar desde que hay pis quieres tomar verdad quieres aceptar verdad y aquí de las ip ipv6 verdad y aquí asocias aquí le dices a terraform ok este esta regla va en el security group con el nombre servidor web verdad le das una descripción aquí tenemos lógicamente en la dependencia verdad así que se supone que no debería de crear la regla hasta que no cree exactamente yo creé una aquí para http una para https verdad 44 443 y una para conectar por por ssh a la máquina verdad porque si no está activado el ssh no puedes entrar por ssh a la máquina no entonces no podrías ser capaz de gestionar exactamente como en uno de los ejemplos de las máquinas que vamos a tomar ahorita verdad utilizamos el servicio de fs elastic file system verdad que el servicio de nfs de amazon verdad yo creo un grupo de ficheros de amazon exactamente yo creo un grupo de security group verdad donde defino que el puerto 2049 verdad tiene o sea tener acceso al puerto 2049 aquí tome en la hay pis las hay pis verdad de la red pública de mi subred pública que solamente aquellos ordenadores de la ip de esa red pública son las que deberían de poder acceder a ese servicio de fs no sería una regla de seguridad exactamente y solamente al puerto 2049 que es el puerto por defecto entiendo no de fs no sí en este caso y Gracias por ver el video.